para saber más. Un mensaje de The Alzheimer's Association y The Ad Cancer. 100.7 ¡Bienvenidos! Un miércoles más en Tarima. Ninguno de ustedes saben, ustedes no lo saben, pero mi familia paterna es de Mérida. Así que terminamos siendo casi que parientes ahí de tierra. Andu, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias de verdad, Tamara, por la invitación y un placer, de verdad. Qué lindo tenerte. En los controles está como siempre el genio Efraín González, que hoy está un poquito cranky, como dicen los americanos, porque me ha regañado dos veces por el micrófono y por la cámara y otras cosas más. Y quien le está hablando, su servidora, Tamara Bejarano, si nos están escuchando por la radio, por la dial 100.7 FM, lleguen a sus casas y véannos también por Facebook Live, porque vamos a mostrarles cosas muy lindas. Yo quiero empezar el programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de artes plásticos, hoy vamos a hablar de arte duro y puro. Entonces yo quiero empezar el programa, ya conversábamos fuera del aire, sobre, digamos, las brechas generacionales y cómo cada artista se aproxima a su obra y a su público también. En varios programas hemos comentado que difícilmente un artista muere en crear para sí mismo. Finalmente tienes que compartir eso que haces con alguien y ese alguien es un poco el que decide, el que te acepta, el que abraza tu arte, el que abraza tu creación. En este proceso de preproducción de esta entrevista con Andui, yo le comentaba que justamente coincidió con la posibilidad de entrevistar a otro artista plástico merideño de 80 años, cumpliendo 80 años ahorita el 4 de diciembre. Y a quien pues estimo muchísimo, Gilberto Bejarano, es un artista muy conocido en Venezuela, es más que todo escultor, pero lo interesante es que además del trabajo particular de sus obras, se ha dedicado profundamente al desarrollo, a la promoción y al abrir y crear espacios para la difusión de la cultura en Venezuela. Y les comentaba Efraín y Andui, fuera del aire, que una de las cosas que me sorprendió, yo tenía sin hablar con Gilberto 30 años, y haber conversado con él y darme cuenta que coincidimos en tantas cosas, en esta visión de generar espacios, de abrirnos actividades multidisciplinarias, que puedas combinar las artes plásticas con la música, con todo el bagaje cultural del artista. De verdad, de verdad, estoy gratísimamente sorprendida de encontrarme dos generaciones completamente distintas, tan talentosas. Entonces vamos a compartir con ustedes alguna de las información que nos compartió Gilberto Bejarano. Yo me voy a Caracas a estudiar en la Escuela de Arte porque no existían tantas escuelas de arte en el país como en aquella época. Creo que solamente la de Caracas, la de Cristóbal Roja, Valencia y Maracaibo. En Mérida, por supuesto, no había. Entonces voy a estudiar la Escuela de Caracas. La vida artística en aquel momento en Caracas, no solamente artística, sino la vida de Caracas era muy rica porque se estaba saliendo de la dictadura y había una efervescencia en todo sentido. Yo, que era un muchacho tímido, merideño, llego a la Escuela de Caracas y esa es mi gran escuela, esa es mi experiencia, la ciudad, pero yo conozco la ciudad a través de toda la vida que hacía en la Escuela de Arte. Difícil, difícil siempre en todas partes. Entonces de ahí me voy a trabajar a Barcelona, una pasantía muy rápida y después a tomar dos años y luego me voy a París. Estudio en la Escuela de Belleza Arte de París y regreso a Venezuela. La subsistencia para ese entonces era justamente a través del ejercicio educativo a los amigos en las escuelas de arte del país. Y ya existía para ese entonces en casi todos los estados del país, escuelas de arte. ¿Quién define lo que es un artista exitoso? ¿Es por la cantidad de obras que vendes? ¿Es por la calidad temática que presenta tu trabajo? El trabajo ha sido muy importante. Yo participé, uno participaba en la exposición, en los concursos de arte del país. Ahí se iba haciendo una carrera y siendo señalado por la crítica, estimado por la crítica o rechazado, estimulado en los salones de arte. Mi trabajo ha sido más bien muy personal, muy mío, muy irreverente en relación a todas esas formalidades de la crítica, de la opinión versada en el arte sobre mi trabajo, sino que yo no había ido en contra. Lo único que mi vocación, que ha sido importante, que ha sido indudablemente clara desde mi juventud, desde mi niñez, y recibiendo la experiencia de profesor en la Escuela Reverón, en la Escuela Coloma Esportal de Cubana, propuse en algún momento, como no había espacios de arte donde exhibir los artistas, los alumnos, nuestros alumnos, nosotros mismos, yo provoqué o promoví una galería de arte en Puerto La Cruz y eso se vio porque las autoridades de la época apoyaron ese proyecto y ese proyecto se logró hacer. Y yo fui fundador de ese proyecto hasta recientemente. Pero yo promoví desde ese espacio algo muy profesional y muy certero y muy promotor, no solamente de las artes plásticas, sino de todo. En las artes plásticas, por supuesto, expuso las figuras más relevantes del país, como Soto, Pupiego, Valdorica, Zapata, etc., pero también los artistas que eran profesores del Armando Rebrón, como Pedro Barreto, la de Meneza, etc., y después los alumnos de ellos, los alumnos nuestros, como Carupa, Donerio, etc., etc. Nosotros creamos justamente para promover a los artistas, a nuestros colegas, la Bienal de Arte Plástica de Puerto La Cruz, primero Bienal Local, y en las últimas siete ediciones, Bienal Nacional. Muy, 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 muy importante. Y, bueno, muy diversa fue. Eso fue un hito acá en el estado y convirtió al estado en un centro cultural, no solamente turístico, que era como se vendía el estado, sino como un estado cultural. Y yo me siento muy joven, pero sé que mañana, dentro de pocos días, cumplo 80, pero yo me siento como si estuviera 25. No, que es una barbaridad. Y te oyen de 25, pero vas a cumplir 80 años, y entonces la riqueza de tu visión, sin duda, no tiene parangón. Y yo te pregunto, ¿por qué es importante seguir estimulando las artes, seguir estimulando los espacios de difusión para el arte y la cultura? ¿Por qué es importante en una sociedad donde pareciera que hoy en día a nadie le importa nada, sino el juego que tienen en el celular, o lo que se ha publicado en las redes sociales? ¿Por qué tú crees que es valioso? Porque yo lo que espero es que seas invertido, dejarlo sin pillar a la mente y hacer lo que hago, no dejar de hacerlo. Para mí eso es fundamental. Además, ya hay un hábito, es el hábito de trabajar todos los días, todos los días. Es la vocación, el deseo de... La palabra es un poco complicada, pero de nuevo no me provoca decirla, pero el deseo de trascender, de ir más allá de su propia existencia. Entonces, Andui, después de ver esto, esta energía de este hombre a los 80 años, como te comentaba, y como él compartió, no solamente dedicándose a su arte, sino a veces teniendo que dejar a un lado el poder dedicarse el 100% a sus obras para poder trabajar en el desarrollo de espacios para otros. Tú perteneces a una generación completamente distinta. La generación de Gilberto, en esa época podían irse, se iban, hacían lo que fuese por irse a París a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de París y aprender, 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 absorber la vida, el ambiente, la ciudad, todo lo posible. Hoy en día es distinto. Hoy en día tenemos internet, no tienes que ir a París, te puedes meter por internet. ¿Qué crees tú que te conecta con el arte? Y si tú ves que hay algo en común, tú puedes decir, sí, mira, yo tengo amigos artistas o conozco a mis maestros. ¿Qué te conecta al arte y a la definición de ser artista? Bueno, hay muchísimas cosas que me han conectado. Lo que tú has mencionado con respecto a esa época en la que los artistas querían ir para París, a Europa, más que todo porque ha sido la cuna del arte desde el Renacimiento. Es un sueño que tenemos todos, inclusive en la actualidad hay muchos artistas que quieren ir a especializarse a Europa porque nos ofrece muchísimas oportunidades. Lo que nos conecta a nosotros en el arte ha sido prácticamente todo, porque sin el arte yo no sé qué pudiésemos hacer en la vida. Desde aquellos que son profesionales y que se dedican a la arquitectura, al diseño gráfico, entre muchas otras cosas, ellos ya están haciendo arte. También podemos citar a aquellos que se dedican a otras profesiones como los ingenieros, como los médicos. Prácticamente lo que también influye en lo que es el canto, la música, entre muchos otros, también son manifestaciones artísticas. Y yo considero que cada uno de nosotros tenemos que dar nuestro espacio y nuestro tiempo también dedicado a esos talentos. que también nos ayudan muchísimo a superar, bien sea conflictos que hay en la vida, a ver, por supuesto, cada una de las situaciones que se presentan de una manera muy diferente en cada momento. Fíjate qué interesante, ¿no? Le repito a la audiencia, este chico tiene 23 años, y le digo chico porque soy una atrevida, porque es un artista que ya ha estado en distintas exposiciones y que ha hecho un viaje de vida tremendamente interesante. Así como Gilberto salió de Mérida a los 16 años, se fue a Caracas porque en esa época no habían tantas escuelas de arte en Venezuela. En ese momento, estamos hablando de los años 40, habían en las ciudades principales, en Caracas, en Valencia y quizás en Maracaibo. Entonces, bueno, Mérida no tenía, ¿no? Una escuela de arte, viaja a Caracas a los 16 años y a los 23 se va a París. ¿A ti te tocó salir de Mérida para Perú? Esa es la cosa y terminaste acá. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, fue un viaje bastante tortoso, por así decirlo, por el hecho de que uno tiene que moverse hacia un país totalmente diferente. Perú, específicamente la ciudad de Arequipa, queda muy lejos de Venezuela y prácticamente es algo que uno en su momento dice, wow, es un golpe bastante fuerte hacer ese cambio, tanto por la diferencia cultural como también por la diferencia de vida. Sabes que cuando sales del país estamos hablando de un escenario muy diferente, muy distinto a lo que ya uno había visto como perspectiva. Y además, no solamente desde Arequipa, sino también el poder moverme hasta acá, hasta Orlando, que fue un giro total de 360 grados. Además de ello, no es solo emigrar, sino también tratar de iniciar en otro país. Uno inicia desde cero, no conoce a nadie. En la parte del arte también hay que tratar de buscar nuevas oportunidades, nuevos espacios y, por supuesto, como ya hay varios artistas, y varias tendencias en ese lugar. El poder hacerse un espacio puede ser algo complicado y puede ser un reto. Lo que yo siempre le he dicho a las personas y siempre les he sugerido que traten de intentar, traten de seguir, de permanecer. Porque para poder abrir esos espacios y tener participación, hay que seguir trabajando y esforzándose bastante para hacer todo eso. Que como migrante sí puede ser difícil iniciar, pero podemos, con el tiempo, con nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, lograr grandes cosas a donde sea que lleguemos. El tipo de obras que tú manejas, algunas, lo hablábamos fuera del aire, están completas y a propósito enfocadas a una audiencia específica. Correcto. Que es trabajar con superhéroes, con las marcas de Marvel y estas cosas que a todo el mundo le encanta, creo yo, incluso a mayores. Exacto. Mucho más de lo que lo quieran admitir. Pero, ¿de qué manera, dejando a un lado eso, o incluyéndolo, no sé, ¿tú esta experiencia personal, este viaje, de alguna manera, marca, influencia tu trabajo o no? ¿O es algo que Andui dice, no, yo esto ya lo viví, lo cerré y cuando yo hago mis obras estoy haciendo otra cosa, otro mundo y es otra energía? Bueno, justamente sí, me ha tocado vivir ambas facetas, la faceta de migrante y la faceta de artista en un solo momento. Y, por supuesto, lo que yo vivo diario, lo que uno como artista experimenta en una semana, en un mes, se ve reflejado en las obras. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, un artista se siente triste, esa tristeza o, por así decirlo, todos los sentimientos se ven plasmados en las obras. Cuando un artista, por ejemplo, está feliz, tú vas a ver obras muy coloridas, con muchos detalles, obras que el artista generalmente se puede tardar una semana, dos. Eso, por supuesto, va cambiando de acuerdo al género en que él se enfoca y también al estilo. En la actualidad puedo decir que la mayoría de las obras que he realizado hasta este momento, desde hace unos dos años atrás, van muy orientadas a capturar muchos colores. Me gusta, de verdad, hacer obras que estén englobando mucho lo que son los grupos de colores cálidos y también los fríos para que dé una vibra de bastante vida en ellas. Y, por supuesto, cuando tratamos, por ejemplo, de realizar o de plasmar obras, cuando un sentimiento un poco más serio o un poco más de, por así decirlo, formal, ya sería a lápiz, sería carboncillo. Sí, de acuerdo al estado de ánimo que tenga el artista, va a verse mucho ese sentimiento reflejado en las piezas que se vayan a realizar. ¿Cuál es tu formación académica o eres, ¿cómo se me fue la palabra? Autodidacta. Autodidacta. Sí, justamente yo tuve oportunidad de formarme realizando varios cursos y diplomados en la ciudad de Mérida y la ciudad de Egido. Y como última preparación tuve la oportunidad de recibir enseñanzas de un profesor jubilado de la Universidad de los Andes de la Facultad de Arquitectura, el profesor Ronald Skinner, el cual me enseñó prácticamente todo lo referente a los rostros, a la figura humana, las proporciones, entre muchos otros conocimientos que me han ayudado bastante no solo a mejorar la técnica, sino también a poder enseñarle a varias personas lo que con los años he podido aprender. Y con esa idea del enseñar puede surgir desde dos energías, digamos, o ambas al mismo tiempo, no sé. Pero en el caso, porque lo tengo muy fresco, en el caso de Gilberto me contaba que, bueno, además de pasión fue una necesidad en principio, porque vivir del arte parece seguir siendo como un mito, como una cosa que le pasa a algunos pocos elegidos, ¿no? Y de la manera de seguir vinculado al arte era dando clases, formas a nuevas generaciones, pero al mismo tiempo eso te permite pagar las facturas, ¿no? Claro. En tu caso, ¿lo haces por pasión? ¿Lo haces porque entiendes que es la necesidad de sobrevivir o que te mueve? Bueno, hay muchísimas cosas que me mueven en ese aspecto. Por ejemplo, al principio fue una necesidad, una, por así decirlo, unas ganas que lo invaden a uno como artista, el poder dejar huellas en las personas. Al principio fue el gusto de querer sentarse con un grupo de personas y compartir muchos aspectos sobre el arte. Y por supuesto, cuando a uno le gusta compartir, le gusta motivar a las personas, el arte es un medio increíble para poder hacerlo. Por ejemplo, a mi estudio de tantos artistas que han llegado, de tantos estudiantes, muchos de ellos de diferentes edades, uno tiene oportunidad de hablar con una persona que le gusta más, por ejemplo, el arte abstracto o le gusta más la parte del arte pop, entre muchos otros. Entonces, cuando uno se sienta a dar clases, no es solamente el hecho de que yo les transmito mis conocimientos, sino también que el alumno comparte lo que sabe al profesor. Y es algo, digamos, que se complementa bastante. Perdón, es que me surge una duda. ¿Cómo el estudiante ya llega, te llegan los estudiantes con una idea de lo que les gusta? Dicen, oye, yo quisiera aprender arte abstracto, yo quisiera aprender arte pop. En mi época, porque soy un poquito más mayor que tú, uno le decían que primero tienes que conocer todo muy bien, conocer todas las reglas para poderlas romper, ¿no? Hoy yo veo que no, no hay que conocer nada, la gente hace, y hace, ¿no? Claro. Bien, mal, como lo quieras valorar, pero hacen. Entonces me sorprende, te llegan ya gente que te dice, mire, yo quiero aprender tal y tal género. Género, sí. Justamente ahorita con todo lo de la parte de desarrollo tecnológico, más que todos los niños y los jóvenes tienen oportunidad de acceder a ese conocimiento, muy diferente a como era antes, que había que ir a una biblioteca, tener un libro, tener ciertas revistas o publicaciones a la mano. En este caso, no, los jóvenes ingresan a YouTube o diversos medios digitales y se van empapando en lo que son los diferentes estilos de arte. Y por supuesto, ellos van definiendo, por ejemplo, los niños en la actualidad les gusta mucho desarrollar el arte anime o manga, porque eso es lo que han visto directamente de las series de televisión. Inclusive hay muchos que ven series desde los años 90, de los años 80, como lo son Dragon Ball, entre muchas otras, y ellos se ven inspirados por ese estilo de arte, que a mí me parece muy bonito, impresionante, la técnica que tienen los japoneses con la plumilla para poder hacer a los personajes, poder hacer cada una de las escenas y también los paisajes. Y por supuesto, las perspectivas que hay allí presentes, porque sí hay un reglamento. Disney me mandó mensaje que está envidioso, que por qué no valores a sus dibujantes tanto como a los japoneses. Claro, exacto, sí. Entonces, ellos ya vienen con una idea de lo que quieren desarrollar. Hay niños de 6 años, yo me quedo sorprendido porque hay niños de 6 años, de 7 años, que llegan y me dicen, profesor, yo quiero aprender exactamente o a dibujar rostros, o a dibujar figura humana, o quieren irse a la parte del cómic o del manga. Te saben muy bien diferenciar lo que es un estilo manga por detalles en los personajes, como también con el estilo cómic. Pero, ¿y entonces qué separa al artista plástico del ilustrador? O del que anima, como mencionabas tú, las series animadas japonesas, o el mismo equipo de dibujantes de Disney. ¿Qué separa a esa gente de los artistas plásticos, digamos, no sé, académicos? No tengo idea, ¿cómo los divides? Porque fíjate que cuando uno va aquí a los parques, ya venden, ¿cómo dirías, cuadros del dibujante que hizo, no sé, esta versión de Mickey, o esta versión de... Esa ilustración se vende como si fuese una pieza de arte. Exactamente. ¿Cómo lo diferenciamos entonces? Sí, justamente el trabajo del ilustrador va más orientado a poder desarrollar un personaje. El personaje lo va desarrollando en diferentes facetas, inclusive el mismo ilustrador puede hacer un montón, los he visto, inclusive los de Disney, porque he seguido mucho la historia de The World. Ellos se centran en, por así decirlo, inspirarse de diferentes maneras para poder crear un personaje, o por ejemplo una serie animada, y ellos van desarrollando las diferentes facetas. El personaje triste, el personaje feliz, entre muchas otras. Van definiendo un paisaje característico en el cual pueda desarrollarse la serie. O sea, el animador, o por así decirlo, el ilustrador, tiene oportunidades de explorar muchas más cosas que el artista plástico, e inclusive puede desarrollar un proyecto mucho más completo que lo que es el artista. El artista puede inclusive solamente dedicarse a hacer obras de paisaje, o puede solamente dedicarse a hacer una figura humana, o hacer un retrato. O sea, la obra de un artista plástico normal termina allí, justamente cuando empieza y desarrolla esa obra, esa pieza como tal. O sea, que para tu generación es al revés que para las generaciones más antiguas. Para ustedes lo principal es lo que los antiguos pensaban, que bueno, déjame hacer esto, como decimos en Venezuela, déjame matar este tigre para poder pagar la luz y la comida. En cambio, para tu generación, eso es el arte, y el hacer, el limitarte a un lienzo, una cosa así, es como, bueno, una cosa accesoria. Más o menos por ahí va la cosa. Sí, va por ahí la cosa porque hay muchas maneras de hacer arte. En la actualidad no solamente nos limitamos a hacer un boceto y ya, hay muchísimas maneras. Hay personas inclusive que están desarrollando arte digital y lo venden en forma de NFT. No, yo me muero con lo de los NFT. ¿Tú viste que vendieron? Efraín, esto va contigo también porque podemos hacer negocio. Un cuadro, invisible. Ah, sí. Que entonces te lo venden con las instrucciones y dice, esto es para que usted lo ponga en una galería, en un salón con tales y tales dimensiones, todos los detalles de iluminación y todo. Creo que costó un millón de dólares. Es aire. Más o menos en la próxima. Es aire. ¿No lo ves? Ah, claro, podemos hacer, ahí es donde está la construcción de la justificación. Digamos, yo te puedo decir que es un acumulado de energía que vibra en otra frecuencia. Por eso es que los ojos no lo captan, pero si te concentra. Un millón de dólares y es aire para la mayoría de las personas. Exactamente, sí. Igual que lo que está pasando con los memes y estas cosas que pueden costar, ¿qué? 500 mil dólares, un muñequito, que uno y qué. Exactamente. Pero eso no me lo convertieron por WhatsApp la semana pasada. Sí, sí, hay muchos cambios actualmente en el mercado del arte. Hay otra cosa que leí recientemente hace una semana un artículo que indica que lo del NFT, por los momentos muchas personas no le están viendo un sentido muy importante porque es algo que no se percibe, es algo totalmente digital. Pero viendo también lo que está desarrollando Facebook, Mark Zuckerberg con el Metaverse, están buscando la oportunidad de poder incluir esas obras en las salas virtuales y en las casas que el mismo Facebook va a desarrollar en ese universo digital. O sea, vas a poder ver tú las obras que has comprado en NFT en la sala de tu casa virtual. Claro, esa entonces es la tendencia, sin duda, es que estamos viviendo una migración quizás muy lenta, depende desde el punto de vista que lo veas, hace un mundo completamente digital. Correcto. Y posiblemente la vida vaya a transcurrir de aquí a unos años en un, ¿cómo se dice? En un Metaverse, en un multiverso. En un multiverso de estos que son absolutamente digitales. Más, sigue siendo mi pregunta porque es una inquietud personal. ¿Quién decide lo que es bueno, lo que es exitoso? Porque antes, entonces, estos artistas de la vieja guardia dependían de que la crítica, y la crítica era un señor que quizás no le fue tan bien a él pintando con el óleo o esculpiendo, pero decidió estudiar todos los estilos, la historia del arte, ta, 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 y se siente calificado para decir, ¿sabes qué? La obra de Andúi es buena o es mala. Correcto. Entonces, hay una academia y un grupo de criteriosos, digamos, que determina qué es arte y qué es exitoso dentro de eso. Hoy en día, pareciera ser mucho más democrático, pero al mismo tiempo, tiene que haber algún tipo de criterio. Y es la parte que a mí me cuesta muchísimo entender cuál es el criterio. Porque yo cuando vi, y te lo comenté cuando hablábamos antes, cuando estábamos programando la entrevista, yo te dije, mira, tuve la oportunidad de ir a un evento en el edificio de gobierno de la ciudad de Orlando, ya había una exposición, estaban allí expuestos varios cuadros de artistas, supongo que eran todos latinoamericanos, y de repente me encuentro con un José Gregorio Hernández hermoso, y yo digo, bueno, conozco a algunos artistas, no había visto a este José Gregorio Hernández antes, qué raro, ¿de quién será? Y entonces, ahí vengo. Bueno, ¿quién decide? ¿Quién es la voz experta ahorita que pueda decir, bueno, José Gregorio Hernández tiene más valor y más peso que el meme que hagas de, no sé, de Bart Simpson, ya los Simpson no están de moda, no sé, dime tú, de un muñequito, que, no sé, ¿cómo se valora hoy en día? El arte tiene muchos, por así decirlo, muchas reglas, hay muchos criterios que se toman en cuenta. Actualmente, por lo que yo he visto, ya de varios artistas exitosos que a veces cuentan sus experiencias, es que primero se basa en la experiencia que pueda tener el artista, en muchas de las ocasiones. Hay un arte que puede ser muy elaborado, que tenga muchos detalles, que sea inclusive un lienzo muy grande, y eso puede captar, por así decirlo, la atención de un comprador en una subasta o en diversos medios. Lo que el artista tiene que hacer como tal es darse a conocer. Hay muchos artistas que tienen un talento increíble en el mundo, que desarrollan el arte hiperrealista o algo que de verdad llame muchísimo la atención, pero mueren en sus estudios porque no tienen, por así decirlo, un mecanismo para darse a conocer. Son artistas que no salen de su estudio, que solamente se limitan a ese espacio, y todo queda engavetado. Pero eso era lo que les daba valor antes a los artistas, justamente. Era antes, claro. Los artistas antes, bueno, si tú lograbas entrar al estudio de uno de estos artistas que se habían puesto de moda, eras un bendecido. Exactamente. Hoy en día es al revés. Mientras más te deja conocer... Exactamente. Yo a eso le llamo la dictadura de las redes sociales. Me perdonas, porque hay mucha gente talentosísima que no llega a ser vista simplemente porque ni siquiera entiende para qué sirve las redes sociales. Exactamente. O no quiere comprometerse en ir más allá de hacer el arte como un mecanismo de respiración de su propia existencia sin tener que agarrar y pensar y decir, bueno, yo tengo que conectar con la mayor cantidad de seguidores posibles para poder ser considerado exitoso en este nuevo mercado. Exactamente. Sí, en ese aspecto también hay otro índice que puedes tener cientos de miles de seguidores, pero eso a ti no te garantiza un éxito en el mercado artístico. O sea, tú puedes satisfacer visualmente a las personas que te siguen, pero eso no significa que se te va a traducir en miles de dólares en ganancia con tu arte. Entonces, el éxito es vender. El éxito es vender. El éxito es buscar la manera por redes sociales, que es un mecanismo inmensamente grande porque una persona que esté en México, que esté en Colombia, que esté en otro país, inclusive al otro lado del mundo, puede ver tu arte. Y si se siente identificado y le gustó, te puede fácilmente escribir por Instagram o por Facebook, por Twitter, quiero esa obra. ¿Cuánto me sale? Y así se hace el primer contacto. ¿Pero qué ocurre? Pasa mucho que hay, por ejemplo, cuentas que son virales, que hacen contenido de arte, entre muchas otras cosas. El hecho de que esas cuentas puedan tener un millón de seguidores o 500 mil, no significa que la persona realmente no se traduce en ganancias. No se traduce en ganancias. Porque está bien, creas contenido interesante, pero realmente y si la historia es al revés, o sea, no estás vendiendo, sino solamente me gustó tu video, solamente son reacciones y no se traduce a ganancias en venta de obras. Entonces, eso también influye mucho allí. Yo he visto cuentas que tienen muy pocos seguidores, pero realmente, por ejemplo, en una ciudad los conocen, conocen al artista en las galerías, entre muchas otras cosas. Artistas que tienen, por ejemplo, 200 seguidores en Instagram, dando un ejemplo. Los conocen en las galerías de las ciudades y venden obras en cantidades industriales, no solamente en la parte local, sino a nivel nacional e internacional. Entonces, lo que tú dices es que la clave del mercado del arte hoy en día justamente está relacionada al éxito de venta, que tenga. Al éxito de venta. Entonces, eso contesta porque yo te iba a decir, por ejemplo, en una ciudad como Orlando, que apenas, yo siento que se está construyendo en este momento algún tipo de identidad cultural, sobre todo en el tema de lo muy diversa que es, porque acá, la verdad que habemos de todos lados. Y a pesar de que tiene una población hispana tan grande, sigue siendo muy pequeña la oferta de espacios para los artistas latinoamericanos. En cualquier manifestación artística, nosotros estamos en el área de artes escénicas, imagínate lo complicado que es, porque por lo menos tu cuadro tú lo pones en una pared o lo pones en Instagram. Nosotros vendemos experiencias y es más complicado, digamos, pero el punto es que yo decía, bueno, ¿quiénes son los curadores de arte acá? Porque ya te digo, yo vengo de esta escuela que dice, bueno, alguien con un conocimiento sobre lo que es el arte y lo que es bueno muy entre comillas en materia de arte, decide, bueno, a este chico vamos a dar la oportunidad por la técnica, por el contenido temático, por qué sé yo. A esta persona no, vamos a dejarla afuera, todavía no está suficientemente preparada, qué sé yo. La verdad, no estamos teniendo curadores, estamos teniendo vendedores. Entonces, gente que te puede decir, sí, vale, ven acá que tú eres potencialmente vendible, déjame incluirte, porque ya sea porque eres joven, porque tienes una buena población en tus redes sociales siguiéndote, qué sé yo. Entonces, es así como nos estamos viendo. Es así como nos estamos viendo. Inclusive, hay muchos curadores que consideran obras que realmente, yo soy sincero, obras, por ejemplo, he visto en museos que solamente es el lienzo en blanco, para eso también. Te estás metiendo con la banana, mira que eso es. En el Arba Cel, te iba a mencionar eso, a la banana que pegaron en Arba Cel. O sea, de verdad que, por ejemplo, es mi punto de vista. Hay muchas opiniones encontradas con respecto a ese tema. Hay arte que es muy elaborado, hay otro que no es muy elaborado. Entonces, como te digo, en este mundo hay variedad, pero por montón. Pero claro, es muy subjetivo. Me he dado cuenta, has venido mencionando y digo, bueno, ya sé que a Andui le gusta elaborado. Andui dice, mientras más elaboración, más debe costar. Y tiene lógica en el sentido de lo que vienes desarrollando, pues claro, mientras más materiales, más trabajo, más inversión, más vendible, digamos. se ve más llamativo el arte y la gente lo... Pero entonces, ¿qué es para ti realmente? Yo te voy a decir primero la mía, voy a hacer trampa. Para mí, arte, en cualquier manifestación, significa que tú puedas conectar con un otro que de alguna manera lo moviste. Ya sea porque emociones lindas o emociones de repudio. Lo de la banana es muy gracioso porque a fin de cuentas termina siendo las historias que la gente se hace. A veces tienen mucho más peso que lo que el mismo artista estaba buscando. Exacto. Y entonces, para ti, en lo personal, como representante de una generación, ¿qué los mueve a ustedes? A nosotros nos mueve el poder mandar nuestro mensaje. Lo que nosotros pensamos, lo que nos molesta, lo que nos hace felices. El arte es una manera de nosotros como jóvenes que muchos podemos ser callados, otros podemos ser bastante abiertos a opinar, a hablar con las personas. Aquellos que realmente queremos demostrar nuestro ser interno, que en muchas ocasiones es difícil, de verdad, traducirlo a un discurso o decírselo a una persona directamente, podemos transmitirlo a través del arte. Queremos que realmente lo que nosotros pensamos, lo que estamos sintiendo, se vea reflejado en esa hora. Y por supuesto, darle a entender a las personas que con el arte nosotros encontramos un mundo diferente. Cuando yo me siento dibujar eso, esas dos horas que a lo mejor le dedique o el tiempo que le vaya a dedicar en ese preciso instante, sea como un escape a la realidad. que sea algo diferente, que nos permita renovarnos a nosotros. Cuando nosotros dejamos todo ese mensaje en ese lienzo, nos sentimos renovados, nos da felicidad. Y por supuesto, para poder llevar la vida, hay también que desarrollar nuestros talentos, lo que nos apasiona. Cuando nosotros nos dedicamos a lo que nos gusta hacer, la vida de verdad es, con muchísimos colores, es mucho más alegre en todos los sentidos. Y, pero no es un tema generacional. Yo creo que eso es lo que mueve a todos los artistas, finalmente, es tener la capacidad, la posibilidad expresiva. Y un poco, termina siendo ese acto arrogante que todos los que hacemos algo, yo creo que arte es muchas cosas también. También. Y tú lo decías al principio, hoy en día, hacer algo con todo el amor, la pasión y la capacidad expresiva que tienes, podría ser considerado arte, porque no. lo que pasa es que venimos de esta escuela dura en la que dice qué son las cosas, ¿no? Pero me gusta que estas nuevas generaciones han empezado a brincarse esas definiciones y un poco a saltarse, digamos, las reglas. Pero finalmente te decía que sí, que no es un tema generacional, que es un tema de todo artista que encuentra un camino para la expresión, ya sea a través de la música, como tú dijiste, el que canta, el que toca un instrumento, el que dibuja, el que hace danza, el que hace teatro, el que escribe, es una manera de canalizar, no solamente de transmitir un mensaje, porque eso suena muy político y lo es, todos los artistas tenemos como una posición que queremos compartir con el mundo, pero también es un tema de emoción, es un tema psicológico, es un tema de que a veces si no encuentras ese camino expresivo te puedes volver loco. Exactamente. Y te puede comer una depresión. A ti te ayudó el arte de alguna manera a atravesar este viaje, esta transición que nos tocó a los venezolanos. Sí, totalmente, el arte ha sido el mayor compañero que he tenido allí al lado para poder, digamos que superar esos pasos porque no son fáciles, aquellos que son venezolanos y me escuchan saben que en mirar a otro país en diversas condiciones puede ser duro, en la parte psicológica mucho más. Entonces el arte te ayuda a reencontrarte contigo mismo, a pensar de una manera un poco más fresca cada uno de los pasos que das. Y por supuesto, mira, desde la parte psicológica te puede ayudar a conocer muchísimas personas, a ir a lugares increíbles, de muchas maneras te puede ayudar. Entonces siempre hay que apoyar esa parte. Hasta conectarse con uno mismo, ¿no? Claro. Yo he entrevistado gente que se redescubrieron a través del arte y es como si hubiesen renacido. Es como que, oye, yo antes era de una manera pero cuando me conecté con esto y empecé a desarrollarlo descubrí que podía ser otra, ¿no? Exactamente. Y me parece exquisito porque, bueno, no es por sonar señora mayor pero hay mucha gente que se pierde con la excusa de las dificultades y de las transiciones pues se dedica a un montón de cosas que no son quizás tan prácticas o tan sanas o que terminan mal, cuando también existen caminos como hermosos como el que tú has tomado y al que te entregas con tanta pasión. Andu, ¿y cómo fue eso? Yo estuve revisando en internet y encontré el José Gregorio Hernández en el hospital. Has expuesto en un montón de sitios aquí en Orlando, ¿no? Sí, he tenido oportunidad en parte con la tertulia Cuatro Gatos. Le agradezco muchísimo a la señora Beatriz Andrécovich, a la señora María Emma Fernández y a muchas otras personas también que me han apoyado en este camino, ¿no? He tenido oportunidad de llevar esas obras por ejemplo al Alvin Heff de Altamonte Spring donde estuvo el doctor José Gregorio Hernández. Ese fue un primer cuadro que tuvo la oportunidad de venderse allí y hice uno nuevo para poder exhibirlo en otros espacios como lo fue en la celebración de la anencia hispana allí en la alcaldía del condado de Orange y también va a estar expuesto en conjunto con otros dos cuadros de venezolanos por así decirlo ejemplares para nosotros como lo son Simón Díaz y Edgar Ramírez representando justamente el tricolor de Venezuela amarillo, azul y rojo. Van a estar en Fusion Fest este fin de semana en la parte en el área de artes visuales. Van a ver también otros artistas venezolanos, van a ver artistas de muchas otras partes esa línea de Fusion es mía. Pero ven acá y entonces el José Gregorio que yo vi en... Esa es la segunda obra del José Gregorio que estuvo allá en la alcaldía del condado de Orange. Y es grande ¿no? Es grande, sí. Las dimensiones son como de 36 por 32 pulgadas. Es más o menos el tamaño de una persona casi. Es impresionante, muy, muy, muy linda. ¿Por qué pintaste a José Gregorio? Porque ya entendí pintar a Edgar Ramírez bueno, venga ¿cómo se ve que esta generación? Pintar a Simón Díaz bueno, sí es un ejemplo un... Bueno, es un maestro. Pero José Gregorio ¿por qué te nació si sos de esas épocas? De atrás, de antaño. No, primero José Gregorio porque me recuerda mucho a mi abuela materna. O sea, yo conocí a José Gregorio fue de una estampita que tenía ella en su habitación cuando iba yo a los diciembres a punto fijo y también mi abuela paterna fue este... Devota. Devota de José Gregorio. Por allí viene la idea. Entonces, cuando tú vas creciendo, vas viendo la imagen, vas viendo la historia de él porque también es una historia que inspira muchísimo. Sí. Este... Te vas volviendo devoto al punto de que en las situaciones de mucha dificultad este... te arraigas más a él. O sea, le rezas, le tienes mucha fe además de Dios y el Espíritu Santo. Cuando yo estaba recién llegado aquí a Orlando, tuve un pequeño accidente de tránsito y bueno, tuve en esa transición de ese accidente, yo me arregué a José Gregorio Hernández. Pero estás hablando de un abuelito. Sí, sí. 23 años, tiene otra vez lo digo. Para los que no nos están viendo, lleguen a sus casas porque ustedes están oyendo en la radio y dicen, pero este señor al que Tamara está entrevistando es un señor tan grande. Qué raro que entrevistó a un tipo tan grande. No, lleguen a sus casas para que vean al niño de 23 años devoto de José Gregorio. el niño, sí, sí. Y te curó. Y me curó. La gente no sabe la historia de José Gregorio por los que no son venezolanos. Claro. ¿Te la quieres contar tú o se las cuento yo? Bueno, la historia de José Gregorio Hernández es una persona ejemplar. Nació en el pueblo de Isnotú en el estado de Trujillo, justamente donde proviene el estado de Trujillo, donde viene la familia Goliad en Venezuela. Él dedicó su vida a su profesión. Al principio él quería dedicarse a ser padre, pero tomó la rama de la medicina. Se especializó, tomó estudios en Caracas y también en Europa. Llegó inclusive hasta París, si no me equivoco, hasta Francia. Allí se especializó y nuevamente regresó a Venezuela para impartir cátedra a la Universidad Central de Venezuela. Allí inclusive él introdujo el primer microscopio a Venezuela y en su vida se dedicó no solamente a impartir su profesión, sino también a ser una persona que ayudaba a las personas, a los demás, a los pobres generalmente, en situaciones precarias. Iba, los atendía, no les cobraba absolutamente nada y también fue una persona que inclusive a alguien, un paciente, le hacía falta una medicina, no tenía cómo comprársela, él iba directamente a la farmacia, la quería y se la llevaba. Al punto de que cuando él muere, que fue justamente atorpellado por uno de los primeros autos que había en Caracas, él estaba recién saliendo de una farmacia comprando una medicina para una señora anciana. Y por eso se le conoce como el médico de los pobres y ha sido canonizado y ahora es santo. Es, no, está justamente en el escalón, en el penúltimo escalón para ser santo, que es la beatificación, es beato. Ah, mira tú, bellísima la historia de José Gregorio y bellísima tu conexión y mencionaste lo del Goliat que no se me iba a pasar. Señores, señoras, él se llama Andui Goliat y yo le pregunto muy, pero ustedes saben que yo soy tímida, ingenua, le dije, ¿ese nombre es de verdad? Me dice, sí, totalmente, totalmente. Sí, el Goliat proviene del Medio Oriente, específicamente del país Líbano, ya de hace unas cuatro o cinco generaciones atrás, llegaron los primeros con ese apellido y se establecieron en Trujillo y ahí está prácticamente la mayor concentración de Goliat, creo que es la única, aunque ya han ido migrando también, en Venezuela es Trujillo, directamente. Pero son, digamos, entonces tus parientes son del Líbano pero no son musulmos, son católicos todos. Todos son católicos, lo que pasa es que eso fue la llegada del primer Goliat a Venezuela fue remontándose generaciones atrás. Claro. Entonces ya de ellos ninguno que tenga, por así decirlo, las facciones o las creencias del Medio Oriente, muy pocos. Lo que es que sí se transmitió la creencia, por así decirlo, el cuento entre los abuelos de quién fue, por así decirlo, el primero que llegó, de qué país exactamente y de dónde proviene el apellido. No, y el Líbano tiene además una población bastante grande católica, tiene sentido. Entonces Andú, ¿cuáles son tus planes a los 23 años? Con varios cuadros expuestos, con una academia además porque das clases, ¿qué más quieres? Bueno, yo realmente me siento muy feliz con todo lo que, creo que la parte de uno en la vida es sentirse con gratitud de todo lo que uno ha hecho. Con el arte, este, mira, de verdad que ha sido una alegría y una emoción poder hacer todo esto, no solamente en mi país, sino fuera de él. ¿Cuántos años tienes en Orlando? Perdón, que se me había olvidado. Tengo recién dos años y medio, voy a cumplir los tres años. Dos años y medio, Dios mío, Dios mío, estos chicos que vienen con el pan bajo el brazo, como diría mi abuelita. Sí, sí, entonces, este, a mí me gustaría poder seguir informándome en las partes de las artes, poder compartir los conocimientos a muchas otras localidades, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en otros países. Ya he iniciado con México, he iniciado con, inclusive, a la distancia con Venezuela, con Perú, con otros países en los cuales, este, tengo grupos de alumnos y he tenido oportunidad de irlos formando poco a poco en la parte de las artes plásticas. Quiero también apoyar o llegar a un sitio exacto en el que pueda, este, poder promocionar el arte de otros, poder, por así decirlo, ser alguien que ayude a otros artistas a seguir creciendo, aquellos artistas que son emergentes, darles el apoyo, compartir su arte para que sean vistos y puedan seguir creciendo e inclusive sean mucho mejores que uno. Porque la idea en este camino, en todo este tránsito, es que uno pueda dejar huellas. Por ejemplo, a veces por allí me escriben los alumnos que tengo de otros países, me felicitan, inclusive hasta los papás me escriben, me felicitan mirando y me siento orgulloso de que tú estás logrando esto, de que has hecho eso, porque mi hijo se siente identificado contigo, quiere ser como tú, quiere hacer esto y lo otro. Entonces, la idea es que uno, con su ejemplo, pueda dar paso a otros artistas que sean mucho mejores que uno. porque la idea es esa, que haya un mejoramiento que ellos en el futuro puedan también dedicarse a las artes como profesión o como un área muy importante en su vida, porque para eso hemos nacido con un talento, para poder desarrollarlo y ser, tratar de ser los mejores y aprender bastante de ello. Tienes alumnos que son mayores que tú supongo, muchos. Tengo adultos, inclusive adultos mayores. A mí no me señales con la manita adultos mayores diciéndome adultos mayores, respétame. Por favor, esta entrevista se acabó, Efraín González, vamos a tomar esta señal diez minutos antes. Andui, ¿volverías a Venezuela si las condiciones mejoraran? Sí, volvería, pero yo creo, viendo la situación en la actualidad, que volvería como un turista, porque el detalle es que cuando uno ha emigrado, más que todo en esta edad, y ha pasado, digamos, por tantas situaciones, ha madurado en muchos aspectos, a punto que te vuelves adulto, tan joven, te estableces en un sitio y sientes seguridad y ya creas una vida en otro país. Ya tienes a tus amigos, tienes los familiares, tienes una casa, poco a poco vas reconstruyendo lo que a lo mejor dejaste en tu país en un nuevo lugar. Entonces, el hecho de nuevamente dejar todo para llegar a Venezuela sabiendo que muchas cosas han cambiado, que a lo mejor no están todos los que tú conocías o no vas a conseguir la vida que tenías antes, es un poco rudo pensarlo y decir, no, me voy con todo y voy a ir a Venezuela nuevamente y me quedo. Es un poco difícil, pero arreglarse todo de que eso va a tomar muchos años, eso va a tomar unas cuantas décadas a lo mejor. Sí me gustaría volver como turista y a lo mejor sí me queda un tiempo para poder disfrutar del país porque vamos a ser sinceros, todos los que estamos fuera extrañamos a nuestro país. Extrañamos, por ejemplo, yo extraño mis montañas de Mérida, extraño mi frío, extraño tomarme mi chocolate caliente allá en el páramo, que todo es plano en Orlando, es más difícil, pero en Nebraska hay montaña. Ah, no, ahí hay montaña, es verdad, sí debería ir, tengo ganas de estar allá. se parece bastante a Mérida. Bueno, salvando las distancias, Anduí, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Anduí va a estar, como mencionó él, porque es un poquito acelerado el muchacho, va a ser de Mérida, no salió caraqueño, va a estar en Fusion Fest este fin de semana, Fusion finalmente, llegó el fin de semana de Fusion, sábado y domingo, recuérdense que es un evento gratis, van a ser dos días con actividades folclóricas, van a haber artes plásticas, hay comida, hay danzas, Anduí va a estar en la exhibición de artes plásticas, también van a estar un querido grupete de venezolanos, ahora hay una cosa nueva que llaman como pabellones o algo así, que representan a distintas naciones, entonces hay como cinco o seis, y uno de ellos es el de Venezuela y va a estar la gente de JJ Art and Design, va a estar la gente de Play and Art Studio, va a estar la gente de Isla Danza, Sarai Boraure Art, así que vale el tiempo que chequeen lo que van a estar presentando en el área de, vayan a todo, pasen por el pabellón de Venezuela, pasen por la parte de artes plásticas, saludan a Anduí, si no lo vieron o lo quieren volver a ver, lo saludan el 19 de diciembre en Arte en el Jardín, que está produciendo Open Scene, que también va a ser una velada exquisita para disfrutar de lo mejor del arte latinoamericano local. Mañana es Thanksgiving, es mañana es Thanksgiving, Efraín, mañana es Thanksgiving, sí. Mañana es Thanksgiving o acción de gracias, para los que no creen en eso, bueno, no pasa nada, les digo que de todas maneras todos los días es bueno, todos los días es un día perfecto para dar las gracias, así que no dejen de darlas hoy, mañana, si necesitan esa excusa para dar las gracias, aprovechen y móntense en la ola de la acción de gracias. los que vayan a estar reunidos celebrando, los que lo celebren, que les vaya lindo, los que no lo celebren, que les vaya lindo, disfruten igual, celebren la vida, celebren que respiran, celebren el poder estar con su familia, con su gente querida, el poder hacer arte o disfrutar del arte o de lo que sea que ustedes quieran disfrutar. Para los que están un poco indecisos y no saben qué hacer, les comento que este fin de semana, el domingo específicamente, en Park Avenue de Winter Park, se va a celebrar el Chanukah. ¿Qué es Chanukah? Chanukah es una mezcla de Christmas, de Navidad con Chanukah. Es decir, que para todos los paracaidistas que no sepan qué quieren celebrar, ay, que no creo en Santa, ay, pero es que no soy judío, ay, pero es que tampoco creo en acción de gracias, váyanse para Chanukah, es una cosa rarísima, va a haber comida, baile, música, disfrútenlo, ya es gratis. También tienen, sigue la exposición fotográfica Luces y Sombras en el Museo de Arte de Orlando, esa exposición tiene más de 100 fotografías que narran un poco el paso del tiempo, una mirada a la historia contemporánea de México, es una exposición que ha ido de gira en varios museos y está súper linda. También pueden ver en el Encian, el domingo va a estar la película Matilda, la película Matilda yo creo que no es ni de tu época, yo creo que no sé ya ni de qué época es pero es muy divertida, es muy linda, va a estar gratis para los chicos menores de 12 años así que pueden lanzarse para el Encian y en mis recomendaciones de hoy que ver les comento dos películas, una más rara, van a ser recomendaciones raras como siempre, raro que yo les diga vayan a ver Free Guy, ¿por qué les digo vayan a ver Free Guy? La están dando ya en el movie dollar de Altamonte, sí, ¿tú sabías que hay un cine que te cobra un dólar la entrada Andui? ¿en serio? no, no sabía. Por favor, en Altamonte Spring se llama Movie Dollar Theater, es un dólar y el martes es entrada popular y te cobra 0.50. ¿sério? por Dios, pero como eran los cines antes de que tú nacieras, es decir, normales, no es sillón reclinable para acostarte, no, pero es normal, es un cine decente, limpio y normal y ahí puedes ver las películas, qué sé yo, tres semanas después de que, un par de semanas después que la saquen de cartelera. Esta película Free Guy es interesantísima porque es un tipo que no sabe que vive en un juego dentro de un videojuego y de repente como que lo descubre y resulta que el hombre termina siendo como la primera inteligencia artificial que desarrolla emociones y criterio propio y entonces uno dice ah, no, el juego y tal y es puro patada de Kung Fu y voladores y efectos especiales, no, pero el mensaje es increíble, el mensaje que es un mensaje que siempre, siempre yo creo que debemos apoyar y perseguir es haz aquí, ahora, lo que puedas. Exacto. Todo, ponle la energía a la vida, no busques excusas, eres capaz de hacer lo que tú te propongas hacer, no te dejes limitar y me parece un mensaje hermosísimo y la otra película si no quieren salir para ningún lado porque dicen no, están estas fiestas y son todos medio grinch, medio todo lo demás y se quieren encerrar en sus casas, vean en Netflix porque descubrí que estaba, que la pusieron recientemente, véanse Omar, Omar es una película palestina que estrenaron hace como, hace un par de años, es preciosa y si quieren ver una historia de amor contada desde otra perspectiva completamente distinta a la de Hollywood, esa es la película que tienen que ver, se llama Omar, en YouTube pueden disfrutar de, sigue el ciclo de monólogos que está haciendo Teatro Opinial, así que chequenlo, búsquenlo así en YouTube, Teatro Opinial, así como la glándula Opinial, hay unos monólogos extraordinarios y también hay este evento que me lo mandaron hoy en YouTube, busquen Centro GAM, Centro GAM y allí van a estar estrenando las lecturas dramatizadas de La Isla Funesta de Viviana Nass y Crisálida de Claudia Vargas Vega que seguramente van a estar buenísimas, eso es, hoy, a las 10 de la noche en YouTube, youtube.com slash Centro GAM Si quieren saber más información, este, apuntarse en unas clases, comprar las obras de Andú y Goliath, los pueden seguir por arroba goliathartstudio, correcto. También tienes una página web que es igual. Sí, goliathartstudio.com goliathartstudio.com Sígalo en las redes, Gilberto Bejarano también está en las redes, pero no se asusten, tiene mucho menos seguidores que él, son 60 años de diferencia, pero pueden seguirlo también por las redes, búsquenlo, me parece que en Facebook Gilberto Bejarano, Bejarano Gilberto, algo así, ustedes lo van a ver allí y van a ver el artista plástico. Yo me despido, nos vemos el próximo mes, es un mal chiste, pero bueno, sí, nos vemos el próximo mes porque el próximo miércoles ya es diciembre, por favor, pásenla bien, cuídense mucho, no se indigesten y den gracias, den gracias, hoy, mañana, siempre den gracias porque el hecho de que nos estén escuchando y el hecho de que puedan opinar y que puedan compartir este enlace de este programa como lo van a hacer, significa que están vivos y significa que están teniendo la oportunidad de crear para sí la vida que quieren. Así que disfruten mucho, un gran abrazo, nos vemos el próximo miércoles. Gracias Andoy. WUOHLP, Union Park, Orlando, Más, 100.7, porque tus oídos merecen más. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos, evite el contacto cercano con las personas enfermas, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, quédese en casa cuando esté enfermo, cúbrase al toser o estornudar, limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov diagonal COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Saluda al sol una mañana más. Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar. Frente al espejo susurrando ya no quiero más. Decidí...